Hola Marina, contanos de tu día. ¿Y vos, Karo? Para que muestro tu nuevo corte, Karo se cortó el pelo, a ver, a ver, un tiro, y le quedó re lindo. ¡Horrible! ¡Se quedó re lindo, Karo! Parezco una prostituta barata. Y Marina sigue tomando aspirina, y ahí se ve mi borseo, y el otro, el otro borseo. Y ahora Marina se va a... Karo... ¿Qué es este, Karo? Yo estoy comando en la casa. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Qué mierda! ¿Le puse el poquito? Y después lo ponemos en YouTube. ¡Ay! ¡Sorre! Y después lo ponemos en YouTube. ¡No!